El pasado mes de enero el Parlamento le hizo una demanda mayoritaria atendiendo a las peticiones de un colectivo de unas 60 personas que atienden las llamadas del Servicio de Emergencia 112. Estas personas realizan su trabajo en unas condiciones laborales impropias, por decirlo de una manera suave, a las tareas que desempeñan. Y tenían una serie de peticiones laborales justas, como incrementar la plantilla, subrogar la plantilla actual, tener una formación adecuada específica o un convenio adaptado al servicio que realizan. El Departamento, ante las demandas de este Parlamento, lo único que ha hecho durante este tiempo ha sido mirar para otro lado e incumplir los mandatos que se le dieron. Por un lado, no han incluido las peticiones que hacía este Parlamento en las cláusulas del pliego de condiciones del concurso. Tampoco han comprobado si la actual adjudicataria había cumplido o no las condiciones de adjudicación. Las trabajadoras del servicio han realizado múltiples denuncias diciendo que se han incumplido estas condiciones y ustedes no lo han comprobado. Por ejemplo, las trabajadoras han demostrado que la Nalden, la empresa adjudicataria, no cubre todos los turnos al 100%. Le han entregado un estadillo como este, realizado por ellas mismas, donde demuestran que no se cumple el número mínimo de personas estipuladas por turno. Ustedes no han querido hacer ningún informe al respecto. Les han demostrado que no existe un retén de guardia para el apoyo al servicio, que no tienen perfiles en las redes sociales, que no se les ha dado formación en técnicas de atención telefónica ni en lengua extranjera como se comprometió la empresa y que la empresa no ha destinado personal para atender en inglés o francés, como en su momento estipuló cuando se le adjudicó el contrato. Ustedes no solamente no han hecho nada respecto a las peticiones de las trabajadoras, a las denuncias de las trabajadoras, sino que tampoco han tenido en cuenta estos incumplimientos detectados por la plantilla en la nueva adjudicación. Para ello han contado con la complicidad del Departamento de Trabajo, cuya representante no está aquí, pero la interpelaré un día de estos, para saber por qué fueron tan rápidos haciendo servicios mínimos del 100% para la plantilla y, sin embargo, la inspección de trabajo no haya dado ninguna respuesta a las denuncias que interpusionan la plantilla en marzo, mayo y junio por incumplimiento de las condiciones laborales, contratos mal hechos, bajas no cubiertas en periodo de huelga, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy tenemos el concurso abierto para renovar el servicio y se han presentado tres empresas. Las trabajadoras, en un alarde de buena fe y de implicación, se reunieron con las tres empresas que optaban al concurso y les presentaron una plantilla de demandas, una plantilla de demandas para ver si estarían dispuestas a asumirlas. Dos de ellas dijeron que sí, que no tendrían ningún problema. La tercera no respondió. ¿A quién se le ha adjudicado el servicio? A la tercera, a la Nalden, a la que ya estaba. Este martes pasado se le ha adjudicado a esa empresa. Yo me pregunto por qué se le ha adjudicado a la única empresa que no está dispuesta a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. ¿Quién está detrás de esta empresa, la Nalden, para que esto sea así? Bueno, pues para mi sorpresa, quien está detrás de la Nalden es el gobierno vasco, que es el accionista mayoritario de la Nalden. El Departamento de Desarrollo Económico, a través del Fondo Asilur, es quien ahora mismo está explotando las condiciones laborales de las trabajadoras. La Nalden y el Consulting Bullslan, detrás del cual está Caritas. Y una familia muy cercana al PNV, la familia Beraza Chalbaut, que ya tuvo negocios con Xavier Arzayus. Esos son quienes están detrás de la Nalden, que es la empresa que se va a llevar la adjudicación del servicio. A esto es a lo que este gobierno llama colaboración público-privada, que es poner el capital público al servicio del beneficio privado para que se lleve esta empresa a contratos públicos con Euskaltel, con Cuchabán, con Naturgás y subvenciones públicas por valor de más de 18 millones de euros y que incluso hayan adquirido empresas como Marquemos, que era propiedad de Cajasur cuando Cuchabán se quedó con Cajasur. Esta es la empresa que se va a llevar el servicio. Esto, además de ser una colaboración público-privada mal entendida, es un perjuicio a la ciudadanía, porque el servicio va a ser más precario y en peores condiciones. Y además no hace servicio a lo que las trabajadoras ahora mismo están dando a esta sociedad, que es una profesionalidad a prueba de todas dudas, una dedicación y un buen hacer a pesar de las condiciones laborales lamentables, unos salarios indignos, unos recortes hasta en las dietas de viajes que se les han hecho y a pesar de ello ya siguen trabajando y atendiendo el servicio como si no pasara nada. Pero tengo que decir que la subcontratación es la nueva esclavitud del siglo XXI. Y que en este caso, además, quien está ejerciendo esa esclavitud es el gobierno vasco, que luego habla de desarrollo humano sostenible o, como lo hemos oído hoy al Endakari, del índice Gini de desigualdad. ¿Por qué no le aplican el índice Gini de desigualdad a estas trabajadoras a ver cómo están? Como hablamos de cláusulas sociales y luego tenemos a Cáritas detrás de esto. Es incomprensible, incomprensible lo que está pasando con estas trabajadoras. Incomprensible. Y lo que yo ahora le digo es, ¿qué van a hacer ustedes, qué van a hacer ustedes en el departamento para arreglar esta cuestión? ¿Van a mediar para conseguir que la empresa adjudicataria establezca un convenio específico para esta actividad? Como ya tenía una de las otras candidatas a adjudicataria, en Castilla y León, tenía un convenio específico. ¿Van a verificar con informes, por una vez, el cumplimiento de las condiciones de este pliego de condiciones que sale ahora? ¿Van a tratar de que se imparta la formación específica que necesitan las trabajadoras de este servicio, que antes era de un mes y ahora es de diez días? ¿Cómo van a dar su servicio adecuadamente si cada vez tienen menos formación? ¿Van a exigir ustedes, como en su momento se estableció por parte de este Parlamento, que el incremento de la partida presupuestaria que va a este servicio vaya a incrementar los sueldos? Porque este concurso sale con casi 600.000 euros más que el de 2011. Yo le pregunto, ¿esos 600.000 euros van a ir al bolsillo de las trabajadoras a mejorar sus condiciones o van a ir al bolsillo del ANALDEN? Porque esto es lo que nos tiene que importar ahora mismo. ¿A quién se le ha dado y en qué condiciones se va a desarrollar el servicio durante los tres años siguientes? Y de momento, a la espera de su respuesta, nada más. Gracias. 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 Gracias.